Hoy es un día, creo que importante, porque estamos presentando un campeonato de un deporte que, como señalaba el presidente de la Federación, tiene un arraigo muy especial en nuestro país. Aunque, dentro de la coincidencia que siempre tengo con Miguel, hoy voy a discrepar con él en un par de cosas. Primero, en que no podemos decir que tengamos un nivel mucho más alto que el de otros países porque hayan empezado a jugar más tarde. Esto del pádel cada día está más complicado. Bien lo saben Alejandra, Iziar, Patricia y Eli, que sus rivales cada vez se lo ponen más difícil, cada vez aprietan más, cada vez se juegan más países. Si repasamos el medallero de estos campeonatos del mundo, cada vez está más apretado, irrumpen nuevos países. Y si seguimos ahí arriba, es sobre todo por el mérito del trabajo bien hecho, un trabajo bien hecho que, en buena medida, recae en la propia federación que presides y en el talento y en el esfuerzo de las jugadoras que están hoy aquí, de los jugadores de sus compañeros de la selección. Es verdad que es un deporte que ha arraigado de una manera muy fuerte entre nosotros, también en Argentina, como tú señalabas, pero que se está desarrollando mucho en muchos otros países y que cada vez, por supuesto, es más complicado estar en lo más alto del medallero. Para nosotros es una iniciativa interesante siempre acoger un campeonato del mundo. Es una responsabilidad como país, pero creo que se dan todos los ingredientes para que sea un gran éxito. Es una ciudad muy importante en materia deportiva, como es Palma, una organización detrás que lleva ya durante tiempo haciéndose cargo con éxito de campeonatos muy importantes en el ámbito del pádel, como es Madison, y además con el acompañamiento de DAM. DAM, no quiero dejar de subrayarlo, es una empresa que apuesta con fuerza por el deporte, es socio nuestro en ADO, en la Asociación de Deportes Olímpicos, es de las pocas empresas que está ahí en el nivel más alto de patrocinio dentro de ADO y también es conocido que desde hace tiempo tiene una apuesta muy fuerte por el pádel y con una empresa que dentro del deporte en las Islas Baleares también es muy reconocida. Y al mismo tiempo también la Organización del Mundial constata la confianza que una federación española suscita en el ámbito de su correspondiente federación internacional, que es la que otorga la celebración del campeonato. Por eso también ahí, hoy se ha citado ya en esta mesa al Cholo y creo que en cualquier acto que se celebre en el próximo mes por lo menos hay que citar al Cholo como referente fundamental. Bueno, pues es verdad, la historia no está escrita, la historia hay que escribirla y yo creo que la buena imagen o la reputación de las federaciones no es algo a lo que haya que sujetarse como un designio, sino que cuando las federaciones hacen las cosas bien, por supuesto la opinión pública en tantas ocasiones lo está reconociendo y creo que esta es una de ellas. La Federación Española se hace cargo, da un paso al frente, pide a la organización de este campeonato del mundo, lo consigue por sus buenas relaciones con el resto de sus socios de las otras federaciones nacionales que así lo votan en el ámbito de la Federación Internacional y se pone a trabajar, busca una buena sede como es Palma, hace una buena relación con sus socios locales, con la Federación de las Islas Baleares, con el principal club de pádel de allí, de la capital, con unos patrocinadores que lo puedan ayudar a sacarlo adelante y eso es lo que tenemos hoy. Estoy convencido de que eso es la realidad de las federaciones españolas, lo que aquí constatamos día a día en el Consejo, que es su trabajo excelente en tantos órdenes. Y hoy aquí también en una iniciativa, si me permitís recordarlo, que estamos impulsando especialmente desde el Consejo y que como lo que hoy conoce la opinión pública, hay muchas otras realidades, que es los buenos frutos y la fecundidad que se observa de la unión entre turismo y deporte, también como capacidad para generar recursos para el deporte de alta competición. Bueno, pues felicidades a todos los que estáis participando en la organización, a la ciudad y desde aquí también os vuelvo a reiterar el compromiso del Consejo Superior de Deportes con la organización de este evento. Y lo más importante de todo, que sea exitoso desde el punto de vista deportivo. Tenéis un reto muy importante por delante. Ayer os vimos en el Campeonato de España jugando la final, que estáis ahí a tope, que tenemos confianza en que vais a poder prepararlo bien, igual que vuestros compañeros. Pero nos gustaría que ese esfuerzo que está haciendo la Federación, de ofreceros las mejores condiciones para la celebración de este Campeonato del Mundo, que sea en casa, que sea con el apoyo del público, que sea en esa magnífica instalación que ha recuperado el Ayuntamiento de Palma para la práctica del deporte. Como recordaba el Teniente de Alcalde, cree en ese clima que os permita, como ya hemos hecho alguna ocasión en el pasado, ocupar el primer escalón en este Campeonato del Mundo, en las dos modalidades en que se celebra. Nada más, muchas gracias a todos por acompañarnos aquí esta mañana y estamos ya un poco ansiosos, esperando que llegue ese 20 de octubre y estemos ahí en el pabellón abarrotado y lleno de banderas, animando a quienes nos vais a representar allí. Muchas suertes esos días y buenos días.